Hola y bienvenidos a una oración de la noche. Por favor, escribe todas tus peticiones de oración en los comentarios, para así poder orar los unos por los otros. Por favor, ayúdanos en darle un me gusta a este video. Oremos juntos. Amado Dios, hoy como en cada noche, me encuentro frente a ti. Para darte gracias por tantas cosas maravillosas que tú haces en mi vida. Y para poner en tus manos todo lo que tengo, todo lo que anhelo y todo lo que soy. Gracias Padre, porque por tu gracia tengo una hermosa familia, hay comida en mi mesa y tengo un cálido techo bajo el cual descansar. Esta noche, también te doy gracias por cada momento que he vivido y porque pude sentir que en todos los instantes de este día, tu presencia me acompañaba, susurrándome palabras de sabiduría y guiando mis pasos por el camino más seguro y conveniente. Padre, en esta noche te clamo para que derrames tu santo espíritu sobre mi vida y la vida de las personas que amo. Te pido que cubras nuestros hogares con tu manto de paz y de amor. Que lluevan abundantes bendiciones y que seas tú protegiéndonos de todo mal y de los peligros de la noche. Por favor mira nuestras vidas y nuestras necesidades y permite que la noche se lleve las tristezas y las angustias para que el nuevo día llegue lleno de alegría, voluntad y esperanza. Te suplico que nos des fortaleza, tranquilidad y fe para vivir con la certeza de que todo saldrá bien y que con tu ayuda seremos vencedores ante cualquier dificultad. Padre amado, tampoco quiero olvidar aquellas personas que atraviesan alguna dificultad. Hay muchos de nuestros países latinoamericanos necesitando lluvia de gracia de Dios. Concédenos tu poder, tu gracia. Por favor, Padre, guía nuestro liderazgo de nuestros países. Libra a nuestra gente de esa aflicción. Te pido que tu gracia sea con todos los que te necesitan y que todos podamos encontrar respuestas en ti. Amado Dios, gracias por escuchar mi oración y por ser el guardián de mis sueños. Por favor concédeme un agradable descanso en tu presencia y un hermoso despertar. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. 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 Amén.